Un título, bueno en el caso de un título, un poquito menos, o sea que no ganan. Bueno adelante, ven. Bien batea Cepeda, tanda de cuarto, quinto y sexto por Industriales aquí en el segundo inning. Le tira batazo largo entre el Efficenter, va tras Peña, va tras Giver, sigue atrás, se va alejando. ¡A esa! ¡Olvídenla! La sacó entre el Efficenter, Frédéric Cepeda está pegando su segundo honrón. Y llegó a 20 en la temporada. Y a 317 de por vida. Estaba en 500 antes de este batazo. La instrucción con Yariela, al igual que Cousin, es trabajar en zona con velocidad. Buscando, pues apoyarse en esa recta y economizar lanzamiento. Pero hay bateadores y bateadores. Para la banda contraria, mostrando fuerza, Cepeda lleva ahora de 9-5. En el juego pasado, cuando daban los datos históricos de los honrónes de Cepeda, veíamos que en el primer inning, era su mayor cantidad. Bueno, lo reafirmo. En este partido. Así mismo. Una... Un título. Bueno, en el caso de un título, un poquito menos. O sea, que no ganan. Bueno, adelante, ven. Bien batea Cepeda. Tanda de cuarto, quinto y sexto por Industriales aquí en el segundo inning. Le tira batazo largo entre el Eficenter, va atrás Peña, va atrás Iber, sigue atrás, se va alejando. ¡A esa! ¡Olvídenla! La sacó entre el Eficenter. Frederick Cepeda está pegando su segundo honrón. Y llegó a 20 en la temporada. Y a 317 de por vida. Estaba en 500 antes de este batazo. La instrucción con Yariel, al igual que Cousin, es trabajar en zona. Con velocidad. Buscando... Pues apoyarse en esa recta. Y economizar lanzamiento. Pero hay bateadores y bateadores. Para la banda contraria, mostrando fuerza. Cepeda lleva ahora del 9-5. En el juego pasado, cuando daban los datos históricos de los horrones de Cepeda, veíamos que en el primer inning, era su mayor cantidad. Bueno, lo reafirmo. En este partido. Así mismo. Bate a Steyler. Que no ha estado bien, no han bajado al quinto turno. Primer strike. A 22 millas, le tiró tarde. Decía que ellos estuvieron en una... En una final. Hace casi 30 años. Cuando llegaron con NK enero, perdieron aquella final. Y ganaron un campeonato hace 44. Está en el hoyo. Dos strikes sin bola. Miguel Caldez. Figura emblemática del béisbol camagoyano.